¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Es común que todos tengamos conceptos erróneos sobre las dietas saludables. La mayoría de las veces leemos algo en internet y creemos que es cierto, sin verificar los datos que refuerzan lo dicho. Por eso, siempre debes consultar a los profesionales de salud antes de planificar tu dieta. Y también por eso, y sobre todo para que te animes a una buena dieta, hoy, aquí en Estilocracia, repasaremos algunos de los mitos que rodean a la dieta saludable para que no caigas en las mentiras que alguien escribió. Y estos son los 10 mitos de la comida saludable que todo estilócrata o toda persona debe conocer. Décimo, el aceite de coco no es bueno para la salud. Primero, el aceite de coco tiene grasas saturadas que el cuerpo puede digerir fácilmente, a diferencia de otros aceites. Entonces, puedes utilizarlo para cocinar varios platos sin ningún problema. También vale la pena señalar que proporciona varios beneficios para tu salud y estimula el sistema inmunológico del cuerpo. Incluso, puedes prevenir varias infecciones utilizando aceites de coco. Mito número 9 Las yemas de huevo son saludables. Si bien es cierto que contienen muchos nutrientes, también está cargado de mucho colesterol, lo que no es bueno ni saludable para tu corazón. Y es posible, según un estudio, que la mayoría de las personas no se benefician al consumir solo yema de huevo. Aunque existen excepciones como querer desarrollar músculo, sin embargo, puedes quitarle tu menú y las yemas y comer solo las claras de huevo. Mito 8 Comer por la noche conduce a un aumento de peso. La mayoría de nosotros hemos escuchado que no es bueno comer tan noche porque hay pesadez a la hora de dormir, pero esto se debe a que están cansados después de un largo día de trabajo. Comer no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, no te vayas a dormir inmediatamente después de terminar la cena. Mejor deja un espacio de algunas horas para hacer la digestión correctamente. Mito 7 Necesitas desintoxicar tu cuerpo regularmente. Esto es completamente falso, ya que tu cuerpo tiene un mecanismo natural para realizar esta tarea. Recuerda que tu cuerpo elimina las toxinas de forma natural sin ninguna ayuda externa. Sin embargo, puedes acelerar el proceso de limpieza consumiendo algunos alimentos saludables como las verduras y las frutas verdes. Mito 6 Los alimentos congelados son pocos nutritivos. Eso suena a mentira. Los alimentos congelados pueden contener la misma cantidad de nutrientes que las frutas y verduras frescas. Lo único de lo que debes asegurarte es que los alimentos estén correctamente congelados. Si tienes un huerto en casa, conserva los nutrientes de una manera eficaz congelando los alimentos inmediatamente después de cosechar sus frutas o verduras. Estilocrata, recuerda, para lucir bien hay que sentirse bien. Y por eso en Estilocracia encontrarás no solo consejos de salud y buena alimentación, sino también de estilo, de moda y demás. Suscríbete, activa la campanita para que estés pendiente de los videos que publicamos todos los días. Y ahora vayamos al mito número 5. Los bocadillos no son nutritivos. Este punto depende de los bocadillos que consumas. Si tú mismo consideras que tus bocadillos no son saludables, entonces comer de los bocadillos saludables que brinden una buena nutrición para tu cuerpo. Usa frutas y nueces y así disfrutar fácilmente de bocadillos saludables. Mito 4. Las grasas no son útiles para tu cuerpo. Cuidado con este punto. Recuerda que tener la cantidad adecuada de grasa es fundamental para el buen funcionamiento de tu organismo. La grasa ayuda a la utilización de varias vitaminas e incluso tu corazón necesita grasas saludables. Solo asegúrate de limitar el consumo de alimentos grasos, pero jamás evitarlos por completo en tu dieta. Mito 3. El jugo de fruta proporciona una nutrición completa. Esto también es completamente falso, pues siempre hay que consumir frutas crudas siempre que sea posible. Recuerda que el contenido de fibra de la fruta se destruye cuando se exprime la fruta. Aparte de eso, la oxidación estropea aún más el jugo y se vuelve inútil después de un par de horas. Mito 2. El azúcar es malo para la salud. No creas en todo lo que escuchas. Siempre debes tener la cantidad adecuada de azúcar en tu dieta. Lo único que debes evitar es el azúcar procesada, ya que contiene demasiadas calorías. Mejor elige alternativas saludables como la miel, siempre para obtener los mejores beneficios del azúcar. Y el mito 1. Los carbohidratos no son buenos. Esto no es más que una vil mentira. Tu cuerpo necesita una cantidad adecuada de carbohidratos para mantenerse en buen estado y sano. Siempre que obtengas suficientes carbohidratos de cereales integrales y vegetales, no debes preocuparte por consumir carbohidratos de otros alimentos. Entonces, estos fueron los 10 mitos sobre la comida saludable. Cuídate de la falsa información y no dudes en consultar a un experto en nutrición si quieres iniciar una dieta saludable, que en sí debería ser una obligación para todo aquel que quiera verse sano y bien. Comparte con nosotros otro mito que nos salió en esta lista en los comentarios. Y si este video te ha gustado, pues dale like, compártelo. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Subimos videos todos los días. Gracias y hasta la próxima. Corazón de filete al vino tinto. Primero vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla agregando vino tinto y un poco de harina y revolvemos. Para emplatar, ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado y lo acompañamos con los champiñones, con queso y espárragos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.